El verano con Cablecom es ver la mejor programación de televisión a la hora que quieras, hablar a quien más quiere, jugar en línea, chatear, hacer videoconferencias, ahorra este verano con un Cablepack, contrata hoy y prueba un mes el triple de velocidad de Internet Express sin costo. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. Si ya cuentas con tu decodificador digital, Cablecom y HBO Max te ofrecen la mejor opción de entretenimiento en casa para ti y tu familia. Contrata el paquete HBO Max y llévate tres por uno. Pague el primer mes y los siguientes dos meses sin costo, con 10 canales que ofrecen la programación más exclusiva, sin interrupciones, sin cortes comerciales. Además, dos canales en alta definición. Disfruta en la comodidad de tu hogar, solo la programación premium y exclusiva que HBO Max trae para ti. No lo pienses, contrata ya el paquete HBO Max por Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. Sabemos cómo consentirle y por eso le recomendamos de nuestra nueva carta de temporada, nuestro ya tradicional Chile en hogada. ¿No le suena rico? Bienvenido a tu casa. Por supuesto, solo en el caserío. Reserva al 216-1777. Cablecom Grand Prix, sexta fecha de la TAM Fórmula 2000 en Querétaro. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. En este regreso a clases, arma y contrata tu cable pack de Cablecom, la mejor forma de ahorrar. Arma tu cable pack, doble o triple play, agregando a tu servicio de video, telefonía, internet o ambos. Conéctate al mundo con Cablecom Express, el internet de alta velocidad con el cual tendrás. Conexión inalámbrica en tu hogar, las 24 horas del día. Posibilidad de elegir la velocidad que desees hasta 20 megas. Chatear, navegar y accesar a contenido sin interrupciones y mucho más. ¿Qué esperas? El regreso a clases está aquí. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. Te tenemos una excelente noticia. Hemos diseñado en nuestra página web un espacio exclusivo para que contraten nuestros servicios sin salir de tu casa. Ya estamos al alcance de tu mano. Lo único que necesitas es... Entra a www.cablecom.com.mx Da clic en Contrata ya, selecciona tu localidad y marca la casilla si ya eres suscriptor. Escoge uno de nuestros servicios o paquetes y si lo deseas, agrégale canales Premium, Internet y Telefonía. Contratar por este medio tiene sus ventajas ya que no pagarás el costo de instalación. Cablecom, innovación que fluye para tu bienestar. Jorge Vargas está en nuestra cocina para darnos una de sus recetas secretas. Pasta con... Pasta al pesto con jitomate deshidratado. Pasta al pesto de jitomate deshidratado. De jitomate deshidratado. Así es. Eso se oye buenísimo. ¿Con qué empezamos? Pues mira, es una receta bastante sencilla. Alguna vez ya vimos, cuando hicimos las crepas, vimos esta salsa. No sé si te acuerdas. Vamos a hacer una salsa blanca, una salsa bechamel, una de las bases de la cocina francesa. Entonces, pues empezamos con mantequilla. Se pone mantequilla para que ustedes vayan anotando los ingredientes. Un poco de mantequilla. Vamos a poner la misma cantidad de mantequilla, la misma cantidad de harina. Ok. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Vamos a hacer lo que en la cocina francesa denominamos como roux. ¿Qué es esto? Un agente espesante. Es lo que nos va a hacer que nuestra salsa se haga mucho más espesa. Esto, bueno, nos sirve para hacer una salsa blanca en este caso. Le podemos poner queso y hacer una salsa morné. Le podemos poner ajo y podemos hacer un tipo de salsa alfredo. Y en este caso vamos a hacer con esto, con esta base, nuestra salsa de pesto. Ok. Mantequilla y harina. Dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina. Y si se dan cuenta, bueno, se nos va haciendo una como tipo pastita. Esta pastita es muy importante que se cocine. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces la salsa blanca no sabe a harina. Ajá. Y no queremos que nos sepa harina. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es... Tienes que dejar que se cueza la harina, digamos. Exacto, que se cueza la harina. Aquí en este caso... Va a ir viendo un color cafecito precioso, ¿no? Aquí también influye mi harina. Estoy utilizando harina 100% orgánica. Ah, con razón. Yo dije, ¿por qué está tan bonito este color? Sí, sí. Pero nosotros tenemos tres puntos en lo que... Cuando hacemos un roux, tenemos roux rubio, que sería este. Que podemos hacer también un gravy. Si le ponemos un fondo de ave aquí, hacemos un gravy exquisita para unas pechugas de pollo. Si le pones un qué? Caldo de pollo. Caldo de pollo. O caldo de ave, ¿no? Puede ser de pato, puede ser de codornices, de lo que tú quieras. Sí. ¿No? Ya tenemos aquí nuestra pastita. Y esta pastita la vamos a sazonar desde ahorita, desde el principio. ¿Con qué la vas a sazonar? Le vamos a poner un poco de sal. Esta sal trae hierbas. Ok. Es sal, flor de sal. Ay, qué cosa tan mítica. ¿Te acuerdas que ya les había platicado de la flor de sal? Mira, chécala. Viene como un poquito apelmazada, trae todavía la humedad del mar. Le vamos a poner pimienta negra. Mmm, esto está buenísimo. Está deliciosa. Es deliciosa esa sal. Y es mucho, no tiene yodo y es mucho más sana para nuestro cuerpo. Y una de mis cosas favoritas que a mí me encanta es la nuez moscada, que esa, bueno, es parte de la base de una buena salsa bechamel. Ok. ¿Nuez moscada? Y le podrías pasar, por favor, el ajo en polvo. Ok. Vamos a ponerle ejito en polvo. Esto ya lo retiraste del fuego. Lo retiré del fuego para que no se me siga cociendo. Ok. No necesito más cocción. Fue mantequilla, harina, la sal... Flor de sal. Flor de sal. Flor de sal, así se llama. Ajá. Le encontramos flor de sal. Y la nuez moscada. Y un poco de ajo en polvo. Ajo en polvo. Y ahora, fuera del fuego, vamos a comenzar a agregar leche. Ok. Agregamos un poco de leche y mezclamos. Vas a ver ahorita cómo se va a empezar a espesar. Porque está haciendo efecto de la harina. Exacto. Estamos utilizando nuestra gente espesante. Y así como vamos viendo que va adquiriendo consistencia, vamos nosotros agregando lo que es la leche. Si se dan cuenta, es una salsa bien sencilla. Es muy importante que no dejen de batir. ¿Por qué no queremos una salsa grumosa? No. Es de las cosas más desagradables que podemos encontrar. Como tersa, como suavecita. Que sea una salsa... Exacto. Tersa, que sea una salsa homogénea. Ok. Y bueno, vamos obviamente nosotros a comenzar a aligerar. Aligerar esta pasta hasta obtener la salsa con la consistencia que queramos. Obviamente ahorita me va a quedar una salsa un poco más ligera. Pero se va a ir espesando. Va a ir espesando. ¿Cuánto de leche le vas a poner? Le vamos a poner más o menos 750 mililitros. Yo aquí tengo un litro y más o menos tengo una taza, que es lo que me sobraría. Y listo. Yo de aquí nada más me encargo de estarle moviendo para evitar que se nos hagan grumos. La pasta por lo pronto ya la tienes cocida. La pasta ya la tengo cocida. Esto es una muy buena opción. Digo, es pasta seca. Sí. De esta del supermercado. Y hay que recordar las proporciones de la pasta. Norma, siempre vamos a cocer la pasta. Son 100 gramos de pasta seca por un litro de agua por 10 gramos de sal. Esa es la regla. ¿Por qué? ¿10 gramos que es la puntita de una cuchara? ¿Un poquito más? Es más o menos media cucharada. Media cucharadita. Media cucharadita. Sí, cucharadita. 100 gramos de pasta por un litro de agua por media cucharadita, porque este es uno de los secretos de la pasta. Luego ponemos mucha pasta en muy poca agua. Y se nos pega toda. ¿Por qué? Porque obviamente la pasta, al momento de la cocción, desarrolla almidones. Y entonces se nos hace un apelmazadero ahí. Ahora, se pone la pasta cuando el agua ya está muy caliente. Se pone la... Tú dejas el agua y cuando está bollante, no que está caliente, está bollante. Bollante. A borbotones. A borbotones. En ese momento le ponen la sal. La sal. Y agregas la pasta. Y agregas la pasta. No le ponemos ni laurel, ni cebolla, porque la pasta, bueno, se va a reír de eso. No le sirve de nada. No, pues no. Mejor eso lo hacemos en la salsa. Y después cuando lo saques, ¿la enjuagas? ¿Hay quien enjuaga la pasta y el no? No es que se enjuague. Lo que hacemos es ponemos agua fría para parar la cocción. Ok. Al menos a mí en lo particular, soy de las personas que en verdad aborrece tener una pasta de esas babosas aguadas que está sobrecocida. Y hay gente, bueno, que hasta deja la pasta en el agua caliente. Entonces sigue la cocción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No es que la enjuaguemos, porque no necesita enjuagarse. Yo la escurro y ya, pero si le echo agua fría, mejor. Ajá. Ok. Ahorita, por ejemplo, lo que yo hice fue, hice una cocción, le puse agua fría. Ya que está completamente con el agua fría y escurrida, le puse aceite para que no se me pegue. Ajá. Y la puedo guardar. Hasta tres días la puedo guardar en refrigeración. Entonces, ahí preveo. Esto tiene un chorrito de aceite, aceite cualquiera. Aceite de oliva. De oliva, de oliva. Si es para nosotros, hay que procurar la calidad, ¿no? Sí, no, claro, por supuesto. Y esto no se va a pegar y dura tres días. ¿Qué le pones? Un megapac, una bolsita o algo del refri. Ajá, trae el megapac. Digo, ya ahorita para que se vea bonito ya le quiten la cocción del megapac. Claro, ya se lo quitamos, pero le va a durar hasta tres días en el refri, así es que pues puede hacer la cantidad que usted quiera. Sí, y bueno, pues esto te ayuda mucho, ¿no? Te ahorras tiempo. Las mamás, que aparte son nada más de casa, este, que se vuelven... Eficientas el tiempo. ¿Cómo va nuestra pasta? Perfecto, ya está nuestra salsa en el punto que queremos. Vamos a agregar este pesto que lo venden en el supermercado. Es un pesto de jitomate. Bueno, creo que voy a ir ahorita a comprar. No, aparte el sabor... De por si el pesto me encanta y el jitomate deshidratado me encanta, o sea, como te explico que... Así de sencillo, ya terminamos, amé. Ya está la pasta, la pasta está cocida. Agregamos aquí nosotros lo que es la pasta. Le vas a poner un poco de queso. Le vamos a rallar quesito encima. Ajá, vean nada más. Que tiene usted una cena que no sabe qué preparar el día de hoy. Bueno, pues ahí está la receta que se ve buenísima. Esto nada más se revuelve y servimos. Si me puedes pasar el plato para que lo emplates y ahora sí le ponemos su quesito rallado. Y que tenga usted muy buen provecho. ¿En qué teléfono te encontramos? En el 183-1289. 183-1289. Si quieren ustedes clases de cocina con nuestro chef, ahí está. ¿Desde niño sigues dando clases a niño? Sí, claro que sí. Clases a niños. Tenemos clases para amas de casa, para ejecutivos. Para recién casadas. Recién casadas. A esas que se les quema el agua para que ustedes puedan probar estas delicias del chef. Uno, me aprendí el uno nada más. 183-1289. 183-1289. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quédense con los delitos de Santana. Se acabó el tiempo. Pero mañana yo no vengo. Usted quédese en casita, si así puede. El lunes. El lunes aquí nos vemos en punto de 8.30 de la mañana en Vida de 10. Por lo pronto les deseamos que pasen un extraordinario fin de semana. Bonito fin de semana. Bonito fin. Bonito fin. Sabemos cómo consentirle. Y por eso le recomendamos de nuestra nueva carta de temporada. Nuestro ya tradicional chile en hogada. ¿No le suena rico? Bienvenido a tu casa. Por supuesto, solo en el caserío. Reserva al 2-16-1777. Cablecom Grand Prix. Sexta fecha de la TAM Fórmula 2000 en Querétaro. Cablecom. Innovación que fluye para tu bienestar. En este regreso a clases, arma y contrata tu cable pack de Cablecom. La mejor forma de ahorrar. Arma tu cable pack, doble o triple play, agregando a tu servicio de video, telefonía, internet o ambos. Conéctate al mundo con Cablecom Express, el internet de alta velocidad con el cual tendrás. Conexión inalámbrica en tu hogar, las 24 horas del día. Posibilidad de elegir la velocidad que desees hasta 20 megas. Chatear, navegar y accesar a contenido sin interrupciones y mucho más. ¿Qué esperas? El regreso a clases está aquí. Cablecom. Innovación que fluye para tu bienestar. Te tenemos una excelente noticia. Hemos diseñado en nuestra página web un espacio exclusivo para que contraten nuestros servicios sin salir de tu casa. Ya estamos al alcance de tu mano. Lo único que necesitas es... Entra a www.cablecom.com.ms Da clic en Contrata ya, selecciona tu localidad y marca la casilla si ya eres suscriptor. Escoge uno de nuestros servicios o paquetes y si lo deseas, agrégale canales Premium, Internet y Telefonía. Contratar por este medio tiene sus ventajas ya que no pagarás el costo de instalación. Cablecom. Innovación que fluye para tu bienestar.